Récord de participación en la segunda cicloturista Virgen del Carmen que se celebró en el municipio de Vallehermoso. Más de 200 corredores participaban en una prueba deportiva marcada por las altas temperaturas. Pero ni la climatología adversa ni los 70 kilómetros de duro recorrido desanimaban a los ciclistas que finalmente conseguían culminar el reto. Esta prueba va aumentando cada año, llevamos dos ediciones, en este año hemos visto como la consolidación de este proyecto de cicloturista se ha convertido en una realidad. Y sin duda alguna ha sido para nosotros una satisfacción ver como todo un conjunto de colaboradores, administración, empresa, voluntarios, etc. Han trabajado duro y parejo para que esta prueba fuera hoy un éxito, se haya conseguido el objetivo y estemos todos hoy contentos aquí en esta plaza donde se va a celebrar la comida que tanto ya ahora toca debido al esfuerzo que han realizado con un día de calor como el que ha hecho hoy. Pero desde luego que Vallehermoso está satisfecho, está contento y desde luego que estas pruebas se celebren en nuestros rincones nos hace tener mucha satisfacción para lo que es la promoción de nuestro municipio y sobre todo de nuestra isla. El alcalde señaló la necesidad de continuar impulsando el ciclismo en la isla, sobre todo mejorando e innovando cada año con nuevas pruebas deportivas. Hemos estado ya hablando de posibilidades de darle mayor amplitud de miras a esta prueba y ya nos reuniremos con el Clus y Cristal Fogueo porque evidentemente ahora hay que empezar a trabajar para el próximo año y darle todavía más importancia que ya la tiene para el contexto de la isla Gómez pero sobre todo para el contexto de Canarias y si podemos, como ha pasado este año, traer corredores de alto nivel como Manuel Triqui Beltrán tener aquí también gente que nos anime, que nos dé cuáles han sido sus experiencias y nos ayuden a tener esa ilusión por seguir trabajando para conseguir el objetivo que este año se ha consolidado.